Música Buenas noches. Quisiera empezar esta historia en 1955 a 100 kilómetros de Asunción. En ese lugar ocurrió algo realmente revolucionario con un pequeño acto. Un joven llamado Diego Paredes, que había estado por Asunción aprendiendo las artes del cuero, volvía a su pueblo después de un tiempo y realizó el acto revolucionario que les quiero contar, que es muy importante. Compartió, y cada vez que yo me acuerdo que él decidió compartir, me agarra piel de gallina porque el impacto económico y social que tuvo eso fue impresionante. Lo que él hizo fue compartir la técnica que aprendió para hacer pelotas artesanales. Compartió con sus amigos, compartió con sus vecinos, compartió con sus familiares. Y en un momento que en la ciudad de Kindú se cerraban las industrias meleras, se cerraba la industria del transporte público consumida por el peso de la burocracia y la corrupción extronista, la gente, sin embargo, aprendía compartiendo. Hoy, casi 60 años después, 70 o 80, casi 80% de los habitantes de la ciudad de Kindú viven gracias a la industria pelotera. Cosen, serigrafían, distribuyen, venden pelotas, siempre en familia, siempre trabajando en red. Lo que nos enseña la historia de Kindú es que la cultura es la interfaz para la nueva economía. La cultura es la interfaz de la nueva economía porque las ideas son infinitas. Las ideas no se terminan nunca y, sobre todo, las ideas se pueden compartir. La cultura es ese puente que nos puede llevar de la actual economía a la vieja economía extractiva y excluyente que nos convierte en campeones mundiales del agronegocio al mismo tiempo que nos condena a perder 1% de nuestros bosques por año. También somos campeones mundiales en deforestación. Sin embargo, la economía de las ideas, la nueva economía, es una economía creativa, incluyente. Porque las ideas, a diferencia de las materias primas, a diferencia de la tierra, a diferencia del petróleo, a diferencia de cualquier materia prima, las ideas son infinitas y, mucho más importante que eso, las ideas trascienden la propiedad. Las ideas permiten trabajar en red y de eso es lo que se trata la nueva economía, de eso es lo que se trata de lo que pasó en Kindú. Entonces, nosotros, teniendo en cuenta eso, estamos trabajando en Kurtú, que es una moneda virtual de intercambio cultural que quiere funcionar como puente hacia esa nueva economía. Quiere funcionar como puente, por supuesto, estimulando la cultura, estimulando la producción de nuestros propios signos. Eso significa, sobre todo, activar el círculo virtuoso de la distribución de experiencias culturales, de bienes y servicios culturales, tanto de la distribución como del acceso. Eso es lo que queremos hacer con Kurtú. Queremos que el país sea más divertido, eso mismo. Queremos que todo el mundo pueda ir a un concierto, queremos que todo el mundo compre una artesanía, pero, sobre todo, queremos que todo el mundo produzca sus propias ideas y Kurtú es un puente hacia eso. Y también para impactar en la economía, por supuesto. Entonces, para hacer crecer ese sector en la economía, hay que hacer crecer la industria cultural porque es el puente. Ir a un concierto, asistir a cualquier experiencia cultural, debería ser sencillo, debería ser fácil, debería ser muy simple, debería ser como, por ejemplo, elegir la hierba que compramos para nuestro tereré del día a día, de la semana a semana, debería ser tan sencillo como eso. ¿Y qué pasaría si justamente eso, esa hierba, pueda ser la puerta de acceso a nuestra próxima experiencia cultural? ¿Qué pasaría si no solamente la hierba, sino la mayor cantidad de productos posibles puedan ser el acceso a nuestras experiencias culturales? De eso se trata Kurtú. Una plataforma que conecta a productores culturales públicos y marcas a través de una moneda virtual. Por favor, no se desmayen cuando hablamos de monedas virtuales, especialmente los economistas. Una moneda virtual es simplemente un camino de confianza, un canal de comunicación entre estos tres sectores. Y les cuento cómo, en términos prácticos, se desarrolla Kurtú. ¿Qué es Kurtú, finalmente? Una moneda cultural que conecta estos tres puntos que les había comentado. Productores culturales, público, nosotros, todos, y el sector privado. ¿Qué es Kurtú para el sector privado? Para el sector privado, Kurtú es un sello que las marcas pueden agregar al pack de sus productos, básicamente como un plugin. El producto que tenga Kurtú va a tener superpoderes, el superpoder de comunicarse con sus usuarios, con sus públicos. Entonces, eso es para las marcas. Y para nosotros, para el público, Kurtú es como una especie de lámpara que nosotros vamos a frotar con la app de Kurtú, con la cámara. Imagínense esa metáfora. Con el sello de Kurtú, las marcas convierten a sus productos en una especie de lámpara 2.0. Y nosotros, como 2.0, vamos a frotar con nuestro smartphone con la aplicación de Kurtú. Y ahí se viene la parte más divertida. Vamos a empezar a jugar. De eso se trata, de ser lúdicos. Entonces, con nuestro smartphone, capturamos estos códigos, capturamos estos curtús, empezamos a jugar. La marca es como una especie de aladino que nos puede hacer preguntas, algunas más sencillas que estas o más complicadas. Nosotros, jugando de manera social, colaborativamente, vamos acumulando curtús que después podemos utilizarlo para las experiencias culturales que nos interesen. Como, por ejemplo, qué sé yo, comprar una entrada a un concierto. ¿Y cómo esa entrada está disponible en la plataforma? Porque los actores culturales, los productores culturales participan de la plataforma porque es un canal para comunicar, porque es un canal para distribuir y porque es un canal para monetizar sus obras. Todos los curtús que ustedes transfieran a los artistas a cambio de su obra, a los productores culturales, van 100% a sus fondos. Con esto lo que queremos lograr, como les decía, es activar ese círculo virtuoso de que cuando se amplía la distribución a bienes culturales se mejora el acceso y viceversa. Curtú es una herramienta para pasar a esa nueva economía. Y si todavía con la historia de Quindín no me creen el enorme impacto que puede llegar a tener la producción y el compartir signos, el próximo slide es una especie de selfie de todos nosotros. porque este slide indica que el 4,1% del PIB del país está producido por nosotros, por gente que produce símbolos, por gente que comparte signos sin necesidad de desmontar la mitad del Chaco paraguayo para ello. Y por eso estamos desarrollando Curtú, porque a medida que la industria cultural crezca vamos a beneficiarnos más porque la cultura es compartir, porque la cultura es trabajar en red. Y Curtú no es solamente una herramienta para divertirnos, para asistir al cine, sino es una herramienta sobre todo para construir juntos la nueva economía social a través de la cultura. Estamos trabajando en este proyecto, estamos en el desarrollo tecnológico, así que esperemos que dentro de poco esto sea realidad, pero va a ser realidad solamente con la participación de todos nosotros, porque así como ahora estamos haciendo el 4,1% del PIB, así también podemos ayudar a crecer entre todos. Así que yo en realidad quería pedir un aplauso para todos nosotros que movemos este país compartiendo, trabajando, produciendo signos y trabajando en red. Esa es la invitación. Espero que entren a conocer más el proyecto y muchísimas gracias.